Nicole, DJ Mayo, Mayo La tumba, gozando en la tumba La casa de tumba Y el país en sesión En el baile, la broma, que se truce Me encanta su cuerpo y la sol Se me ilude de España, Florida Y así me propuse yo de enamorarla Antes que me la cruz Con la estandrisa, su cigarra, brisa Quita su camisa, su tomino, brisa La traña y la brisa, los cuerpos en tensión De tierra en arena, sube la presión Mami, tan linda figura Y tan lindo cuerpo Tan lindo cuerpo Tumor mueve su cintura Me tiene envuelto Me tiene envuelto Me tiene envuelto Esa cuna es arena Mi linda morena Con la temperatura Mira como suda Esa cuna es arena Mi linda morena Con la temperatura Mira como suda Esa cuna es la cuna es la cuna Esa cuna es arena Mi linda morena Con la temperatura Mira como suda Esa cuna es arena Mi linda morena Con la temperatura Mira como suda En la disco Yo la di Como la gata Al pariseo Bailando y sudando Una noche de adeo Gozando en la rumba Gozando en la rumba La casa retumba Y el pariseo Y el pariseo Y el pariseo Camino exclusivo Junto a Fitcho La nueva Generación Which opened Tые Bailando Y el pariseo Y el pariseo Que laDER Bailando O Y el pariseo Exat Y el pariseo El pariseo dinosaurio Y el pariseo agrape Y el pariseo Y el pariseo Y el pariseo un coad DJ Mayo